Ni siquiera nuestras patas de terciopelo son inmunes a los efectos de la edad. Hay algunos signos de que tu gato se está haciendo mayor. Si quieres saber qué comportamientos indican que tu gato está envejeciendo, mira este video ahora. 1. Retirada frecuente. Los gatos mayores suelen tener una mayor necesidad de paz y tranquilidad, por lo que tienden a retirarse con más frecuencia a medida que envejecen. Aprecian mucho que en su casa haya un lugar cálido y tranquilo donde puedan pasar tiempo solos y relajarse. Los gatos mayores también tienen una creciente necesidad de dormir, por lo que deben echarse una siesta o dos más. 2. Ningún deseo de moverse. Las ganas de jugar también disminuyen con la edad, por lo que es posible que tu gato prefiera sentarse cómodamente en el sofá en lugar de corretear por toda la casa. Esto se debe principalmente a que los gatos mayores suelen desarrollar diversas enfermedades que hacen que los juegos activos y físicamente exigentes les resulten imposibles. Sin embargo, a muchos gatos les gusta jugar incluso cuando son mayores, por lo que son más adecuados los juegos de inteligencia y exploración, que requieren la destreza y la capacidad cerebral de tu gato. 3. Aumento del apego. Muchos dueños de gatos notan que sus gatos mayores se vuelven más cariñosos con cada año que pasa. Buscarán más a menudo la cercanía de su persona favorita y disfrutarán del estrecho contacto físico de los mimos. Aunque no quieras admitir que tu gato se está haciendo mayor, el aumento de la necesidad de mimos y caricias es un efecto positivo que viene con la edad. 4. Desaseo. Un desafortunado efecto negativo de la edad es la creciente desaseo de algunas mascotas. Esto puede deberse a diferentes motivos. Es posible que tu gato esté confundido y ya no encuentre su caja de arena. Pero la incontinencia como resultado del deterioro de los músculos del esfínter también puede ser la causa de que tu gato haga sus necesidades en el suelo. Es importante que no le regañes por esto, ya que no es culpa suya que tenga este percance. 5. Gritar en lugar de maullar. Con la edad, algunos gatos desarrollan pérdida de audición. Esto se denomina polvillo de vejez y hace que tu gato maúye más fuerte de lo habitual. Al igual que las personas que empiezan a hablar más alto en la vejez porque ya no se pueden escuchar bien, nuestros gatos hacen lo mismo y aumentan su volumen cuando se comunican con nosotros. 6. Confusión y desorientación. Tu gato mayor anda completamente desorientado y no sabe muy bien lo que quiere hacer. La confusión y el olvido crecientes de tu gato pueden indicar, por desgracia, el inicio de una demencia senil. Sin embargo, una agresividad injustificada, una respuesta reducida a tus órdenes, así como lloros nocturnos, también pueden indicar que tu gato sufre demencia. 7. Pérdida de apetito. Muchas personas tienen menos apetito en la vejez y comen menos de lo que necesitan. La mayoría de los gatos sienten lo mismo cuando llegan a cierta edad. A menudo no tienen muchas ganas de comer y cada vez con más frecuencia rechazan la comida porque, sencillamente, no tienen hambre. Por lo tanto, es muy importante que tu gato coma lo suficiente para asegurar que recibe todos los nutrientes importantes. Por lo tanto, en lugar de dar pocas comidas grandes, hay que dar muchas comidas pequeñas al día. Como el sentido del gusto también disminuye con la edad, puedes utilizar potenciadores naturales del sabor, como la grasa de vacuno en polvo, para estimular el apetito de tu gato. 8. Beber menos. En general, los gatos no son buenos bebedores debido a que son originarios del desierto. Sin embargo, a medida que envejecen, esto adquiere una dimensión diferente y muchos gatos senior se olvidan por completo de beber. Por lo tanto, asegúrate de que tu gato bebe suficiente líquido, preferiblemente a través de la comida, para que no se deshidrate. 9. Descuido del aseo corporal. A medida que la movilidad de los gatos mayores se vuelve más y más limitada debido a enfermedades articulares y al desgaste general del cuerpo, a menudo ocurre que ya no pueden cuidar suficientemente su pelaje. Especialmente si eres el dueño de un gato de pelaje largo, tu gato necesitará tu ayuda a partir de ahora. Cepíllalo con regularidad para que tu gato pueda seguir disfrutando de un pelaje bonito y brillante cuando se haga mayor. 10. Terquedad. Lo sabemos por las personas que suelen desarrollar extrañas características en la vejez. Nuestros gatos viejos frecuentemente tratan de insistir en su voluntad también. No te tomes a mal el humor de tu gato, al fin y al cabo, todos envejecemos algún día y podemos comportarnos de forma igual de extraña. ¿Aún quieres conocer los 11 mejores consejos que debes tener en cuenta para los gatos senior? Entonces haz clic en la imagen de la izquierda y mira nuestro video sobre este tema. ¿O quieres saber por qué debes quedarte quieto cuando tu gato te lame la mano? Haz clic en la imagen de la derecha para ir directamente a nuestro video correspondiente. ¡Gracias! ¡Gracias!